Definitivamente con Cantolao no vamos a llegar y al parecer corre riesgo el partido de Alianza. Correcto. Yo creo que al partido de Melgar, sin temor de equivocarme, deberíamos llegar porque no creo que pasen los tiempos. O sea, también dependemos de terceros, pero claro está que nosotros vamos a presionar, si ya tenemos toda la infraestructura, vamos a presionar porque justo el partido con Melgar de local que podríamos reinaugurar el estadio Miguel Grau cae en la fecha de nuestro aniversario. Entonces podría ser un doble motivo para que sea una fecha especial esta reinauguración.